Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor y peor de la emulación. El título que estás viendo amigo mío no es ninguna fake news, no es ninguna broma, no es ningún chiste. Así que, quiero que estés muy atento. Antes de entrar en contexto, quiero recordarte que esta información ya está confirmada y es 100% oficial. Como dije anteriormente, esto recién está iniciando. Lo que sucedió con Nintendo ha causado mucho pavor, especialmente en los programadores. Con esto ya mencionado chicos, quiero que prestes muchísima atención. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor, no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos con Cicomo Draculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento, presta muchísima atención porque empezamos. Vamos con las noticias. Permíteme colocarte rápidamente en contexto amigo mío. Sí, estamos viendo el famoso Google Play y como puedes observar, actualmente Dracic tiene 4.0 estrellas. Y como puedes ver, sí, tiene una cantidad muy bestia y muy brutal de opiniones. 122.000. Este emulador tenía 4.9. A partir del año pasado empezó a desplomarse, bajó a 4.7, 4.5 y luego bajó a 4.0. Y como puedes ver, tiene muchas críticas. Pero algo muy curioso y que posiblemente ya te hayas dado cuenta, es que ahora el emulador está de manera gratuita. Y muchos se preguntarán por qué, ¿verdad? Quiero decirte que ya tengo la respuesta. Y también quiero decirte que la respuesta no está basado ni en rumores, ni en comunidades, ni que me lo contaron. No, la respuesta está basado de la propia boca del programador. Así que, a partir de este momento, este video se va a poner, ok, un poco, sí, macabro, oscuro. Como ustedes saben muy bien, el emulador valía aproximadamente 5 dólares, como lo estamos viendo a continuación. Pero, de la nada, desapareció el precio. Bueno, uno de los grandes rumores que se hablaba en redes sociales era que la gran N posiblemente tuvo algo que ver. Ya que, si nos damos cuenta y si nos fijamos, este emulador tenía una cantidad muy bestia de descargas. Más de un millón, según basado en el sistema de Google Play. Si lo sumamos por 5, serían aproximadamente 5 millones de dólares. Pero bueno, ya está. Eso todos ok, lo podemos entender. Ya que era el trabajo del proyecto del programador y tenía todo el derecho de generar sus ingresos con dicho trabajo, dicha obra o dicho sistema que él ha creado. Por supuesto, lo creó desde cero. Pero aquí viene la parte más turbia del asunto. ¿Por qué colocarlo ahora gratis? Se preguntaban muchos emugamers. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Acaso el programador se volvió generoso? ¿O qué es lo que está aconteciendo actualmente? Bueno, uno de los tantos motivos que se menciona es que posiblemente el programador tenga miedo o tenga pavor de que la gran N intente tumbar, en este caso, su emulador y su sistema. Y no solamente eso, sino que también, pues, denunciarlos. Ya que hay que recordar que el Team Yuzu tuvo que pagar dos millones y tantos dólares. Que es una cantidad muy bestia de compensación, por supuesto. Y por eso yo les dije, chicos, que posiblemente el apocalipsis recién está comenzando. Lo gracioso es que mucha gente no me cree. Y bueno, yo sé, está bien, posiblemente sea un poco exagerado. Pero como pueden darse cuenta, yo hablo, ok, con pruebas. Y las cosas están pasando. Y las cosas están sucediendo y aconteciendo. Ahora, vamos a ver, ok, lo que ha dicho el programador porque es muy importante. Vamos a ver, ok, de fuentes oficiales lo que ha dicho el programador. Así que, a partir de este momento nos ponemos en modo serio. Y después vamos a analizar un poco, ok, esta información. Presta atención. Sí, lo que estás viendo es una fuente netamente oficial. Escrito por su propio programador. Acá no hay chiste, no hay broma, ok. No hay rumor, no hay nada. Escucha, te lo voy a leer. Dice lo siguiente. Acabo de cambiar la aplicación de Google Play a gratuita. Por supuesto, todos ustedes estaban alegres, contentos porque eso ya ha pasado, ¿verdad? Sí, se volvió gratuita el emulador. Pero, ¿qué había detrás? Bueno, el programador nos responde qué había detrás de que haya lanzado su emulador de manera gratuita. Dice lo siguiente. Ni siquiera tengo la intención de tenerlo ahí por mucho más tiempo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, sí, lo que estás pensando, colega. Lo va a sacar. Continúo. Pero quiero dejar en claro que no tengo ningún tipo de incentivo financiero para no abrir la fuente. Y aquí viene la luz. Continúo. Publicar la fuente en poco tiempo es algo que tengo toda la intención de hacer. Grandes noticias. Esto, este cambio, no se puede deshacer. Mejor dicho, ya está decidido. Aunque le rueguen, aunque lo supliquen, hagan lo que hagan los fans. Él ya no va a dar vuelta atrás. El emulador va a ser eliminado de Google Play. ¿Ok? Continúo. Así que esto es todo. Después de los acontecimientos de Nintendo, decidí tomar esta acción urgentemente. Aunque ya estaba planeando esto hace tiempo. Bueno, como pueden ver, sí. De manera indirecta, Nintendo lo volvió a hacer. Sí, señores. Literal, cortesía de Nintendo. A causa de ellos, pues, se puede decir que el programador tomó la decisión, ok, de eliminar su emulador y tomar acción y medidas. Yo lo entiendo, sinceramente. Yo lo entiendo muy bien. Pero bueno, eso lo estaremos analizando, ok, en unos momentos. Para terminar, dice lo siguiente. Lo cual supongo que es algo bueno porque soy terrible haciendo las cosas. Ya está, señores. Y así termina la historia del emulador Drastic. Otro emulador que se nos va, chicos, por cortesía de la Gran N. No directamente. Ya que Nintendo no les ha dicho que hay que cierren su emulador. Pero sí, indirectamente. Como digo, Nintendo ha causado terror, miedo, entre los programadores que han creado emuladores basados en el sistema de la Gran N. Ahora, en cuanto a su decisión. Yo, sinceramente, considero que es una decisión inteligente. Porque uno nunca sabe, chicos. Vale mejor prevenir que lamentar. Y lamentablemente, esto a mí me da la razón. Aunque jodidamente me duele decirlo. El apocalipsis ha llegado y parece, ok, chicos, que está iniciando. Pero yo espero que esto llegue hasta aquí. Porque si ahora empiezan a tener miedo todos los programadores. Pues vamos a empezar a ver la caída de cada emulador. O van a ir desapareciendo uno por uno. Entonces, continuando con la información. Ahora les voy a dar, ok, unos pequeños consejos. Lo primero. Lo primero que ustedes van a hacer, señores. Es obtener el emulador Drastic en su última versión. Porque ya sabemos que el programador lo va a eliminar de Google Play. Y como dijo, esto ya no tiene vuelta atrás. Segundo, señores. Yo recomendaría actualizar sus emuladores. Todas, chicos. A sus últimas versiones. Vale prevenir antes de lamentar. Hablo tanto sus versiones de PC como sus versiones de Android. Esa es otra recomendación que les quiero hacer a todos ustedes. Y bueno, señores. Ya está. Esta era la información que quería compartir con todos ustedes. Posiblemente, ok. Muchos de ustedes tengan miedo. Otros estén molestos. Otros posiblemente detesten a Nintendo en este momento. Pero bueno, chicos. Como digo, vuelvo a repetir. Este es el mundo real. Y así funciona, señores. Posiblemente para ustedes, ok. Esto sea injusto. Pero, hay algo aquí muy importante que tenemos que salvar. Pero eso sí. Yo espero que el programador tenga las pelotas bien puestas. Y que lo cumpla. Nuevamente, él aquí vuelve a mencionar. Que va a soltar el código de programación del emulador Drasty. Y lo va a volver código abierto. Si es así, chicos. Va a existir un aluvión de emuladores. De Nintendo DS. Literalmente, esto ya sería el legado del programador. Y por supuesto, los EmuGamers lo vamos a agradecer. Porque gracias a él existirían grandes emuladores de Nintendo DS. Que se van a desarrollar a futuro. Con una gran optimización. Pero, con un gran trabajo por delante. Porque quiero recordar a todos ustedes que Drasty no es perfecto. Pero, si el emulador se vuelve de código abierto. Estoy seguro que los fans pueden volver a este sistema perfecto. En un futuro no muy lejano. Hasta aquí. Toda la información de tus emuladores favoritos. En fin, señores. Yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este video te haya gustado. Y yo me despido. Yo soy Carlos Cosico Madraculor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!